Meses. Idioma japonés. 月. Nihongo. Enero. ICHIGATS. Febrero. NiGATS. Marzo. SANGATS. ABRIL. 4月. Mayo. 5月. Junio. 6月. Julio. 7月. AGOSTO. 8月. Septiembre. 9月. Octubre. 10月. Noviembre. 11月. Diciembre. 12月. No olvides suscribirte a nuestro canal. 私たちのチャンネルを購読することを忘れないでください。 Have a great week. No olvide. If that sounds, questions, skil májir. Do. What? Gracias.